Para poder viajar a la India, vas a necesitar un visado electrónico. A diferencia de los visados tradicionales, no deberás ir a la embajada y podrás hacer todo el trámite por Internet. Tienes tres visados turísticos que puedes solicitar, de 30 días, de un año y de cinco años. Con el primero, podrás visitar la India durante 30 días y te permite entrar dos veces en el país. En cambio, con el visado de uno y cinco años, podrás entrar tantas veces como quieras en la India. Pero no podrás pasar más de 180 días durante un mismo año. Dependiendo del tipo de visado que escojas, podrás pedirlo con un máximo de 30 o 120 días de antelación y un mínimo de cuatro días antes de llegar a la India. Si no estás seguro de si necesitas un visado o quieres comprobar el precio actualizado, en la descripción y en los comentarios encontrarás un enlace donde podrás consultar esta información de forma totalmente gratuita. Solo tendrás que introducir tu nacionalidad y el país de destino, en este caso la India. Además, usando este mismo enlace, te harán un descuento en los trámites del visado si decides usar sus servicios. Tienes dos formas de solicitar el visado, haciendo todo el proceso tú mismo o usando un servicio de visados como el anterior. Vamos a ver las dos opciones y sus ventajas. En el caso del servicio de visados que te recomiendo, podrás solicitar el visado aunque no haya reservado todavía el alojamiento. Solo necesitarás una foto de tu cara y otra de la página del pasaporte donde salgan tus datos personales. Se trata de un proceso muy cómodo y rápido. Primero deberás rellenar un formulario simplificado en su página web mismo. Se trata de un formulario que es más fácil de contestar y de entender que el del gobierno. Además, cuenta con la ventaja de estar escrito en español, porque si solicitas el visado por ti mismo, estará todo en inglés. En esta misma web deberás pagar las tasas del visado y del servicio de tramitación. Y ellos rellenarán y enviarán la solicitud oficial por ti. En todo momento tendrás un equipo especializado disponible que podrá asesorarte y responder a tus dudas. Recuerda que te he dejado el enlace con el descuento en la descripción y en los comentarios. También encontrarás descuentos en seguros de viaje recomendados, internet ilimitado en la India y muchos más. Ahora vamos a ver cómo solicitar el visado a la India por ti mismo. Al contrario que en el caso anterior, si no tienes una persona de contacto en la India, como sería un familiar o amigo, deberás tener reservado el alojamiento antes de solicitar el visado, aunque sea solo para las primeras noches. Esta es la página oficial para sacarte el visado electrónico para la India. He dejado el enlace también en la descripción y en los comentarios. Si vas al final de la página, verás un botón donde pone solicitar el visado. En la página siguiente tendrás que introducir tus datos personales básicos, como tu fecha de nacimiento, nacionalidad y el tipo de pasaporte. Verás que hay distintos tipos de pasaporte. Yo he escogido el ordinario, pero también tienes otros disponibles. Después tendrás que introducir tu aeropuerto o puerto de llegada a la India y escoger el tipo de visado que quieres solicitar. Yo voy a pedir el de 30 días y escogeré como motivo hacer turismo. También aparecen otros motivos, como visitar amigos o familiares o formar parte de un curso de yoga. Ahora tendrás que seleccionar la fecha en la que planeas llegar a la India y marcar que has leído las instrucciones. Después ya podrás darle en continuar para seguir con el proceso. Verás que aparece una pantalla donde se indica que, para procesar la solicitud, necesitarás una foto reciente y una copia de la página con los datos personales de tu pasaporte. Dale a OK. Si te está ayudando este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Aquí tendrás que rellenar los campos con tus datos personales, como el lugar y país de nacimiento y tu número de identificación en tu país. En este campo deberás seleccionar una religión. Verás que se despliega una lista con opciones. A continuación te preguntan si tienes un rasgo físico que te identifique, como sería una marca de nacimiento o un tatuaje. Yo he respondido que no tengo ninguna. También tendrás que escoger tu nivel educativo, graduado, bachillerato, etc. Y si te han otorgado la nacionalidad por nacimiento o si la has obtenido más tarde. Más abajo te preguntan si has estado viviendo un mínimo de dos años en el país desde donde estás solicitando el visado. El apartado para rellenar los detalles sobre tu pasaporte es muy simple y no tiene ningún secreto. Básicamente tendrás que ingresar el número, el lugar de expedición y la fecha y cuándo caduca. Si tienes otro pasaporte, también tendrás que introducirlo. Luego dale a guardar para continuar en la siguiente página. Aquí arriba de todo toca introducir tu dirección actual. Hace una diferencia entre la dirección actual y la dirección permanente, que sería la dirección que figura en los registros. Si las dos direcciones coinciden, puedes marcar esta casilla. En este apartado tendrás que introducir la información sobre tus padres. Esto incluye el nombre, la nacionalidad y el lugar y país de nacimiento. También tienes un campo para introducir una nacionalidad anterior, en el caso de que la tuvieran. La siguiente pregunta está relacionada con tu estado civil y, si tus padres o abuelos son del Pakistán, vas a tener que indicarlo y dar algunos detalles. En caso contrario, dale a no. Antes de finalizar la página, deberás rellenar los datos relacionados con tu empleo actual. En mi caso, soy autónoma y donde tendrías que escribir la información sobre la empresa donde trabajas, he escrito mi propia dirección, nombre y teléfono. También te preguntan si has sido policía, militar o si has estado en algún tipo de organización relacionada con la seguridad. En caso de que sea así, deberás dar los detalles. Ya hemos terminado con esta página y le damos en guardar y continuar. Ahora te preguntarán por tu viaje a la India. Yo he escogido una visa turística de 30 días y voy a indicar que visitaré Delhi, Bombay y Agra. Si has reservado tu viaje con alguna agencia u operador de tours, tendrás que introducir los datos aquí. Al final de todo, tendrás que seleccionar el puerto o aeropuerto desde donde vas a salir de la India y contestar si ya has estado antes en el país o si alguna vez te han denegado el visado o la extensión del mismo. Más abajo, toca escribir los países donde has estado en los últimos 10 años en el caso de que hayas viajado. Y también tendrás que indicar si has visitado algún país de la asociación SARC. Si no sabes a qué países se refiere, selecciona Sí y te aparecerá una lista para que lo revises. A continuación, te preguntarán si tienes un amigo, familiar o alguna persona de contacto en la India. En caso negativo, puedes poner el nombre y la dirección del primer hotel donde vayas a alojarte y su teléfono. También te piden los datos de la persona de contacto en tu país. Guarda la información y continúa con el siguiente paso. Estas preguntas están relacionadas con temas legales y tendrás que responder según tu situación. Cuando hayas terminado, selecciona la casilla que indica que toda la información proporcionada es correcta. Y luego dale en Continuar. Ahora tendrás que subir una foto tuya y una imagen de la página del pasaporte donde salen tus datos personales. Después de esto, deberás realizar el pago del visado y esperar que te digan si te lo dan. Si necesitas más información para planear tu viaje, aquí te dejo un vídeo recomendado y una lista de reproducción con mis consejos de viaje.